Mirándome nivel a nivel, cómo construir todo, ¿sabes? Y así estamos subiendo de nivel cada vez. Entonces, cada vez... A ver, sube, sube, súbelo todo. A ver cómo se vería al final. Piumba. Y ahí ya está. ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¿Mau? ¿Es eso Mau? ¡Oh, Dios mío! ¿Miau? ¡Miau, Dios mío! Ok. De ahí nos estamos basando, pampus. ¡Gracias!